Vivo por él En sus palabras la verdad Vivo por él y no me pesa Es el amigo siempre fiel Tiene los brazos siempre abiertos El verdadero amor es él Él es el único perfecto Él a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Tengo solo una vida y la vivo por él La mirada que te invita A entregar por él la vida Ya no hay noche que sea triste Y la muerte no existe Si él está aquí Vivo por él porque me da Todo el impulso que me muere A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por él porque me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme siempre viva Como duele cuando falla Cuando el corazón no se ayuda Y el corazón no se da Que le presto a sus espaldas Las penas más negras las salvo Vivo por él y nadie más puede vivir dentro de mí Si él me ha dado la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Es el triunfo más lindo Con el trance más oscuro Cada día la conquista El protagonista también es él Vivo por él porque le da Sentido único a mi vida Él se mantiene siempre aquí Aun cuando tenga una caída Vivo por él porque le da En sus cadenas libertad Si hubiese otra vida la vivo La vivo por él Yo vivo por él Yo vivo por él Yo vivo por él Amén.